Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ahí! Bueno gente, 5 nuevas jugadas en el episodio 61 de Jugadas de la Semana de Fefi. Vamos a elegir el jugador Sialf del episodio 60 y espero que disfruten. ¡Nos vemos! Número 1 Número 2 Número 3 ¡Oterita! ¡No! Número 2 Espera, una pausa solo para hacer un pedido a todos ustedes. Por favor, si pueden, suscríbete a nuestro canal, así vas a estar siempre informado de nuevos videos. Dale un me gusta al video. ¡Sí! Y por último, les pido que puedan compartir este video en tus redes sociales para que más personas puedan ver tu gol y más gente pueda ser parte de esta grande familia de Fefi. ¡Dale! Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 El jugador Sialf es... ¡Sí! El jugador Sialf del episodio 63, Jair Argento, con un golazo y jugador más votado. ¡Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales! ¡El más votado gana un kit Sialf! Bueno gente, estos fueron los goles de esta semana del episodio 61. Espero ni los comentarios a la votación de todos ustedes y vamos a ver en la próxima semana quién es el ganador. ¡Un abrazo! Envía tu video y participá webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas y el jugador Sialf más votado de esta semana. ¡Hasta pronto!